de hacer los cambios y eso es vital para definir los partidos Aquí viene México, Córdoba platicaremos ahora de Lainez después de esta atención el balón por arriba, el remate y el gol ¡Gooooool! ¡De México! ¡Alexis Vega! ¡Llega! Y otra vez de los pies de Córdoba al que mete el gol Córdoba ha tenido que ver en los tres goles, marcó un penal puso dos servicios ¡Aquí! La Conecta Vega ¡México 3! ¡Japón 0! Luis Fernando Tena Sí, ahora sí nos sorprende Alexis con ese cabezazo realmente, no sabía porque viene entrando desde atrás y el cabezazo es certero y lo dices bien hoy hemos metido tres goles un penal y dos un tiro de costado y un tiro de esquina pero un cabezazo perfecto sólido al poste ¡Un gran gol! Cuando veíamos la escena de Lainez les decía hay que comentarla pero después de lo que sucede aquí porque cuando Córdoba se aprestaba para mandar el centro alejarnos los bañanos ¡Había peligro! ¡Gracias! ¡Gracias!